Iniciamos. Horas después de que más de 20 casas de San José de Apartado amanecieran pintadas con siglas que anunciaban un supuesto regreso de las autodefensas gaitanistas, sus habitantes decidieron repintarlas y tapar los intimidantes grafitis. Lo hicieron no con un sencillo brochazo, sino con leyendas que demuestran que no están dispuestos a cederle de nuevo el terreno a la violencia. Los violentos pintaron las casas así, y pocas horas después lo hicieron así los ciudadanos. ¿Por qué hacer eso? Porque nosotros queremos paz dentro de este corregimiento de las comunidades que demos paz, no queremos más o sobra. Se sobrepusieron al miedo y respondieron no con el silencio de antes, sino con esta forma de resistencia pacífica. Se decidió hacer estos dibujos como respuesta a eso, como demostrando que queremos la paz. Fueron 26 las casas pintadas esta semana por quienes el alcalde de San José llama fantasmas. Si hay fuerzas militares no lo ven, la comunidad tampoco, porque hemos ido a preguntarle a la comunidad, pero tampoco nos dicen, solo que amanecieron los grafitis. Por eso buscará ponerle ojos a su población. Estoy buscando, proponiéndole al gobierno departamental, la compra de unas cámaras de vigilancia que nos permitan monitorear permanentemente. Así espera frenar a quienes pretenden llenar de nuevo a San José de su sobra, algo que tampoco están dispuestos a aceptar los ciudadanos. Por eso, sus casas hablan.